Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues debería de haber más ideas como estas en todo el país. El viralizado video de Jean-Claude Van Damme, en donde hace un impresionante split en dos trailers, ya se convirtió en tema de chacota en la red. Con menos presupuesto y menos efectos, unos jóvenes imitan la acción, pero en el patio de su casa y cambiando los trailers por dos botonetas. Who can say where the road goes, where the day flows, only time.